Sí, realmente estamos muy contentos porque pudimos abrir por fin el acceso al río y bueno, esto que viene entrelazado con el trabajo en conjunto con la comuna de Lucio, con el tema del área turismo y tratar de desarrollar los recursos naturales que nosotros tenemos, aprovecharlos, pero principalmente incorporarlos como comunidad, porque cuando nuestros habitantes dicen vamos al río, generalmente dicen vamos a Lucio de López y bueno, apostamos a eso, a que ese recurso natural que también es nuestro, lo incorporemos como tal y también el hecho de apuntar a reserva natural habla de la intención desde nuestra parte del respeto a la naturaleza y el disfrutar con responsabilidad estos espacios, cuidándolos y aportando a la mejora constante de los mismos. Si bien falta estructura, faltarían baños, faltarían algunas cuestiones que a veces la falta de tendido eléctrico en la zona hace que estemos limitados en ese sentido, la idea es ir ganándole espacios y senderos a la costa como para que la gente lo pueda disfrutar a esta maravilla natural que es el río Carcarañá. Justamente de cara a lo que se viene, la idea es estipular algún tipo de horario o las personas que se quieran acercar lo pueden hacer libremente? No, la idea es que las personas que quieran disfrutarlo se acerquen sin ningún problema, sin ningún tipo de horario y bueno, que lo aprovechen. Hemos instalado cestos de basura, la idea es hacer algunos parrilleros también, así que pusimos cartelería para tener precaución porque el río es un río que es peligroso para meterse, que es un río que no recomendamos la navegación, así que es disfrutarlo, aprovechar con la pesca, aprovechar para ir a disfrutar el espacio, el arbolado, es un lugar muy lindo para ir en familia, tiene una laguna muy linda, así que bueno, es eso, empezar a incorporarlo como un recurso natural propio, a cuidarlo, respetarlo y empezar a hacer uso de esto que estuvo muchísimos años cerrado y que faltaba la decisión política de abrirlo y que nosotros decidimos tomarlo. Gracias.